Hoy vamos a aprender sobre las gárgaras de agua con sal y otros remedios para aliviar el dolor de garganta. Estos remedios te van a ayudar a conciliar el sueño por la noche o a ingerir alimentos sin tanto sufrimiento. Gárgaras de agua con sal. Las gárgaras de agua tibia y sal ayudan a disminuir el ardor de garganta y a soltar aquellas secreciones molestas. Este remedio previene la formación de bacterias dañinas que podrían generar una infección en el área irritada, por tanto, es altamente recomendado. Los ingredientes son un vaso de agua y una cucharadita de sal. Preparación. Calienta un vaso de agua, añade una cucharadita de sal y mezcla hasta que se diluya en el agua. Espera a que baje un poco la temperatura y empieza a tomar pequeños tragos y realiza gárgaras durante 20 segundos. Recuerda escupir y no tragar la solución. Repita cada 4 horas durante al menos 3 días. Algunas personas pueden molestarle un poco el sabor salado de esta solución. Si es tu caso, añade media cucharada de miel de abeja para cambiar un poco el sabor. Ahora, el brebaje a base de miel. Además de su uso nutritivo como endulzante de comidas, la miel de abeja es muy adecuada para propósitos médicos. Uno de los beneficios de la miel es su efecto antioxidante y antimicrobiano, por lo cual está considerada como un tratamiento efectivo contra la tos, la gripe o la irritación de garganta. Para esa molesta irritación de garganta, te recomiendo un jarabe casero a base de miel que ayudará a aliviar la resequedad de la garganta y activará tu sistema inmunitario. Ingredientes. Una taza de agua, tres cucharadas de jugo de limón y dos cucharadas de miel. ¿Cómo vamos a prepararlo? Calienta una taza de agua. Cuando hierva, retíralo del fuego y añade tres cucharadas de jugo de limón y dos de miel. Remueve bien hasta que se mezclen todos los ingredientes y guarda el jarabe en un frasco y toma una cucharadita tres veces al día. Ahora bien, la sopa de pollo. Nuestras abuelas son sabias y suelen prepararnos sopas de pollo cuando enfermamos porque resulta efectiva para evitar el ardor de garganta al ingerir alimentos. Además, se suministran minerales y proteínas. La sopa de pollo contiene sodio, el cual nos hará sentir mejor debido a sus propiedades antiinflamatorias. Cuando se presenta una irritación en la garganta, comer alimentos cotidianos puede resultar complicado y doloroso. Por ello, vamos a reemplazar la comida del día por una sopa de pollo y los ingredientes son una pechuga de pollo, cinco tazas de agua, tres cucharadas de cebolla picada, dos zanahorias, fideos pueden ser al gusto, una cucharadita de perejil picado, sal y pimienta al gusto. La preparación. Calienta el agua en una cacerola, limpia bien y pica los trocitos de pechuga de pollo. En un sartén, añade la cebolla picada junto con los trocitos de pollo, sofríe durante 15 minutos y añade el agua hirviendo. A continuación, corta la zanahoria en pedacitos y añádelos a la sopa. Mantén la llama de fuego en intermedio y deja hervir durante una hora. Remueve el contenido cada 15 minutos, baja el fuego y añade los fideos y el perejil. A continuación, sal y pimienta al gusto. Deja que se cueza durante 15 minutos, apaga el fuego y deja reposar para enfriar. Y ahí tienes una deliciosa sopa de pollo. Y por último, las gárgaras de manzanilla. La manzanilla es muy conocida por sus beneficios antiinflamatorios y antisépticos. Los ingredientes que vamos a requerir son los siguientes. Una taza de agua, cinco cucharadas de manzanilla. La preparación. Vamos a calentar el agua hasta que llegue a ebullición y a continuación vamos a añadir la manzanilla. Vamos a dejar que esta infusión dure ahí cinco minutos o hasta notar que el agua adquiere un color oscuro. Vamos a apagar el fuego y dejar enfriar durante 10 minutos. Vamos a tomar sorbos de la infusión y realizar gárgaras durante 20 segundos. Asimismo, además de realizar gárgaras, también se aconseja beber la infusión de manzanilla, a la cual se le puede añadir una cucharada de miel o jugo de limón.